Oiga maestro, ¿qué entonces? ¿Cómo hay que tratar a la mujer? A la mujer hay que tratarla como las bestias. ¿Cómo maestro? ¡A puro putazo! ¡Ay maestro, cómo! ¡A puro putazo! ¡A puro putazo! Si le hubiera tocado nacer sin ninguna ventaja, como nacieron muchas de esas mujeres, ¿qué clase de mujer hubiera sido usted? ¿Una mujerzuela? ¡Jose Juan! ¡No seas cobarde! ¡Viva Las Ibeles! ¿Qué puedes cambiar? ¡Gracias! ¡Gracias!